Heine Rodríguez es un emprendedor de Palmar Norte de Osa, quien meses atrás trabajaba como animador de eventos especiales, pero debido a la pandemia tuvo que reinventar la forma de atraer ingresos para seguirle haciendo frente a la situación económica. Daniela's Pizza fue el nuevo proyecto que nació en su casa. Aquí prepara deliciosas pizzas que han sido muy aceptadas por sus clientes. La pasta es artesanal y los ingredientes son seleccionados para que queden muy ricas. Decidimos incursionar en esta nueva aventura, este nuevo proyecto para ofrecer un producto diferente, un producto de calidad. Nuestras pizzas son hechas con mucho cariño, con mucho amor, pero sobre todo también seleccionando los mejores ingredientes que podemos encontrar en el mercado y también, por supuesto, preparando una pasta, un pan, que es la clave del éxito de nuestra pizza, de Daniela's Pizza, que le ha encantado muchísimo a toda nuestra clientela. Por eso nos están prefiriendo, por eso nos están siempre haciendo los pedidos de pizza y esto ha venido en muy buena parte, gracias a Dios, a venir a solucionar el problema económico que la pandemia nos vino a presentar. Entonces ahora estamos muy felices, muy contentos de poder ofrecerle a la gente un producto diferente, un producto de calidad, un pan artesanal que lo preparamos con mucho cariño y mucho amor para toda nuestra estimable clientela. Así que si usted quiere disfrutar y compartir de una rica pizza de jamón y queso, suprema, hawaiana y la de la especialidad de la casa para este Día del Padre, puede llamar a Daniela's Pizza y ordenar la suya y compartir en familia. Para pedidos al teléfono 8531-3255. Muchísimas gracias, ahí está su pizza.